Los momentos con el paso del tiempo que menos más que no estuvimos en la Villa Olímpica, porque un 20 y 21 años, al tercer día, las primeras máquinas que se gastaron no fueron las de los sanguíneos de las gatas, se gastaron las de los globitos, entonces te hubiese distraído, y en Valencia estábamos aislados de todo, en Mestaña empezaron yendo poca gente y acabamos en semifinales contra Cana del estadio absolutamente lleno, así que hubiese sido una decepción lo mismo que terminante. ¿No viene entonces que se pueda contar de esas en poca gente? No, allí que vivimos la vida de Brian cincuenta veces por culpa de Pinilla, pediculón, pero ya estábamos con la cara así, estábamos ya cansados, después hubo también una movida con el tema de las primas, que no, bueno, la federación, porque no era deporte olímpico, entre comillas, el fútbol, entonces la federación dijo que no daba absolutamente una peseta, y entonces, claro, yo venía del Cádiz, yo quiero jugar esto sí o sí, algunos de aquí tenéis contratos de categorías. ¿De categorías? ¡De categorías, hermano! ¡De categorías! ¡De categorías! Pero yo pago por jugar una Olimpiada, es lo que uno decía, y después no nos quisieron llevar, le ganamos a Colombia a la apertura, a la inauguración de la Olimpiada, que era lo mejor, con diferencia. ¿Tú reforzaste y no venía? No, no, que pagábamos un charter, pagábamos un charter entre los jugadores, pagábamos un charter, nos vamos a dar lo mejor, allí con el príncipe entonces, con la bandera, los sombreritos, porque leíamos, por cierto, una que no vea, pues dije, no liadla, no sé qué, y lo único eran los futbolistas, porque entonces empezaban las cámaras aquellas que se llevaban aquí, y claro, tío, veíamos la cámara, y peleándonos por salir, Pinilla, Pitu Abelardo, éramos todos, y después vimos a los verdaderos, al Dream Team, de verdad. Nos fuimos el pata para ellos, a subir ese día de hoy móvil y eso como había entonces, de cara. Eso era la letra. Entonces, a los que hay hoy… Nos fuimos a abrazar a esta gente. Estuviste con Michael Jordan. Estuvimos con toda esta gente. ¿Hiciste fotos, Jhonny? No, bueno, la otra la abrazábamos y… Pero nos firmábamos, rompimos la fila y ya después una charla y ve gente bien a mí. Los… Los únicos. Y se veían peleando una piña para salir. Bueno, leí también una de las anécdotas, que uno de alter opinion se te cayó encima. Sí, en la fiesta al final de la espuma. No sé si era después… Yo creía, te lo juro que me… En serio, pero… Se tropezó y cayó encima… Y después no sé si era el entrenador de Marian Jones o algo así. Una… Que… Pues el marido… No sé… Pues ese farano… Era su entrenador y estaba allí. Claro. Y yo… No, era… Ciento y pico largo, pero así. Entonces, nos resbalamos él… Y claro, nadie no podía gritar porque estaba la espuma así en la fiesta. Y me quedó a punto de… Afición. Sí, 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 sí. ¿Y dónde fue la fiesta esa? ¿Dónde? Allí en la villa. En la misma villa. Una fiesta… Que decían que… Había fiesta esa de vez en cuando. Por eso te digo. Que nosotros ya la vivimos cuando… Ahora lo hago todo. Hay una con Arrigo Saki… Cuando vino… De que teníamos un lateral niego, que el chaval no sabía… Pues castellano. Y estuvo… Pues durante todo un entrenamiento… Echándole una bronca porque… A la hora de equilibrar el equipo… Subir, bajar… Y el chaval se puso nervioso y no entendía absolutamente nada. De un momento le digo… Mister… No lo notas, que no entiende nada. Que no sabe. Relájate un poco, no sé qué, no sé cuál. Me miró y se cayó. Y ya en el vestuario… Y dice… ¿Puedes llamar a Kiko? Y fui. Que sea la última vez que en público usted… Me comenta algo de un entrenamiento y le digo… Sí, compañero. Me parece muy bien que haya dado la cara, que haya comunicado y defendido a su compañero. Pero al entrenador en público no se lo vuelva a hacer. Y así fue. No se lo vuelve a hacer. Te miraba al míster Arrigo, que para mí ha sido de lo mejor. Y eso que estuve solo cuatro meses con él. No contaba conmigo al principio que era un tío… Que en el aspecto futbolístico, los conceptos y los entrenamientos… Para mí ha sido el mejor que he tenido yo en mi vida deportiva. Arrigo. Y eso que estuve cuatro meses con él. Ahora de achicar, de presionar, de trabajar, de vascular, de convencer, de ser honesto… Y humilde, que hasta con él que limpiaba como el que abría la puerta a los buenos días, lo llevaba a desayunar… Un ejemplo de tío… Y la verdad que… Que siempre, que comento algo de lo que el tipo de futbolista… Arrigo Saki sale a relucirse. Como Jesús Gil… ¿Cuál era tu relación con él? Pues de amor y odio. A él no le gustaba que yo le contestase muchas de las cosas. Yo no entendía que él… Todo lo que tuviese que decir… En muchos de los casos lo decía primero a los medios de comunicación que nos enterásemos. Siempre decía que… Yo era un… Un… Niñato. Que lo sabía todo. Que… Pero después tenía… El tío muy visceral, vehemente… Pero… La verdad que… Murió y nos quedó una comida pendiente para limar un poco, porque siempre hubo ahí… Un tira ahí afloja. Pero… En definitiva… Él lo hacía a su manera, pero él… Él bien lo quería. Lo hacía a su manera, pero el tío quería ganar y Atlético… Pero… Pasa que muchas veces le iba la fuerza por… Y yo no me callaba. La verdad, hubo un partido contra la Universidad de Las Palmas en segunda, que palmamos… Y perdimos… Y yo me llevo muy bien… Me llevo con José María García. Y decía… Quico… Cuando a lo mejor metía la pata… Y no puedes decir esto… Que ya no sé qué… No sé cuánto… Y era al revés… Decía… Espérate que te llamo… Que mira lo que te ha dicho el Presi… Y Jesús le había dicho… Ojalá se vengan nadando como pueden perder un equipo de segunda… Entonces… José María… Que te meto ahora… Y en el aeropuerto… Y con la presión ahí… Claro… Y te ha dicho el Presidente… Que… Que os deberíais de venir nadando por perder… Digo… La suerte es que no ha venido él… Porque si no se queda un cuarto de camino… Si tenemos que venir todos nadando… Claro… Buah… Joder… Ya te digo que… Nos quedó… Pendiente… Ahí… No jugaba el parchi… Era… Que jugaba a todas horas… Todo el día… Pero una comida… Una cena… Ya… Yo me había retirado… Ya más… Quiero lo que era… Ya está más relajado… Un poquito más… Más duro… Ha evolucionado… Ya el record… Ya no es… Va uno cambiando… Claro… Pero cuando estaba en activo… Era… De mucho gusto… Las negociaciones con él… De renovación… Y eso eran duras… O… Sí… Lo que pasa es que normalmente… Al principio iba Roberto Solozábal… Que era el capitán… Que él le llamaba el Repipi… Niña… De la UGT… ¿De dónde más ha salido el niño este? No sé qué… No sé cuál… Pero… No… Era… Pero si era generoso… Si ganaba… Era muy generoso… Claro… Si perdía lo mismo… Perdía… Pero… Era muy fácil… Sacarle… Y decir… Pero si ganaba… Bueno… Si ganaba… De hecho… Miguel Ángel… No quería negociar la prima… El hijo… No quería que… Que fuésemos con el padre… Porque cuando decía… Pero… Esto le ha prometido… No… A Miguel Ángel no le gustaba mucho… Porque… Era fácil sacarle… Con el padre… Sí… Se venía arriba… Y sí… Era fácil…